Horóscopo de Capricornio para hoy. 15 de junio. Las injusticias en el trabajo generarán cierto desconcierto e ira en Capricornio que estará dispuesto a buscar nuevas alternativas para cambiar esa situación. Capricornio estará en la búsqueda de mejoras profesionales y económicas. El lado aventurero de los nacidos bajo este signo del Zodíaco hará que hoy planifique un viaje para el verano bastante atractivo, aunque no podrá dejar nada cerrado por la gran incertidumbre existente en todo el mundo. Con el tránsito de los astros, se intensificará el estado emocional de Capricornio, por lo que se agudizará su sexto sentido que le ayudará a entablar una mejor comunicación con su pareja. Si está soltero, despertará cierto atractivo en alguien que Capricornio dejará totalmente cautivado, será un momento para disfrutar del amor. Si Capricornio está pensando en hacerse una revisión médica, será el ideal para gozar de una buena salud y disfrutar del verano. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.